Y aquí tenemos al vato jirafa contra Zoro, que al vato jirafa le tira una patada al barco y Zoro durmiendo la asiente, se levanta y la bloquea. Zoro es got, Zoro es efectivamente got. Creo que al igual que Luffy es mucho más poderoso que Luchi, creo igual que Zoro es mucho más poderoso que el tipo jirafa, mucho más. Durmiendo le quitó un golpe, que sí que a lo mejor este tipo no lo tiró con todas las fuerzas, pero realmente creo que Zoro sí es superior a este vato. No creo que le gane así con una facilidad tremenda, pero sí cómodamente.